Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más de Black Clover Mobile Hoy vamos a hablar de cosas bastante importantes, voy a poner un poquito musiquita para que sea un poquito más ameno y vamos a comentar porque yo no voy a enseñar nada el día de hoy, simplemente quiero que lo sepáis ¿Cómo estáis? Espero que os esté gustando el contenido, ya sabéis que de momento estamos un poco, pues bueno, en escasez a pesar de que cada vez hay más noticias, cada vez hay más información de la beta y que dentro de dos días sabremos si entramos o no a la beta final de Black Clover porque, ojo, yo imagino que esto será la beta final porque por las imágenes que hemos visto el día de hoy el juego está giga pulido, está hiper pulido y obviamente tiene una pinta espectacular y es que las filtraciones que han salido el día de hoy a mí personalmente, y digo personalmente, me alegran y es que, bueno, no se puede ver mejor el juego, no puede desde fuera tener una calidad más alta y tengo unas ganas enormes de que salgan hemos visto ya un montón de personajes, hemos visto ya la animación de Summons hemos visto ya también los raids que vamos a tener en los propios Summons personajes fanservice, más información y más vídeos de gameplay y obviamente todo a mí de momento me ha parecido espectacular yo he decidido no compartirlo con vosotros ¿Qué podéis hacer? Oye, ¿qué haces Sin? Oye, yo quiero ver esto, yo quiero tal, yo quiero cual pues podéis ir a Twitter sin ningún tipo de problema y podéis acercaros por las cuentas que por norma general dejo en la descripción de mis vídeos para que, bueno, podáis ver toda esta información que yo os estoy comentando yo no la voy a compartir por varios motivos yo creo que hay que tener un mínimo de respeto, ¿vale? Black Clover Mobile sí que es cierto que es una empresa que, por así decir, es nueva bueno, Black Clover Mobile, Big Games Studio, es una empresa que, por así decir, es nueva y sin por así decir, es totalmente nueva y yo creo que se merece un poquito de confianza dado toda la información que nos han estado dando los cercanos que han sido con los espectadores, con los viewers con la gente nueva, con la gente que está esperando su juego y yo creo que se merecen, insisto, ese mínimo de respeto antes de empezar a compartir absolutamente todas las cosas que se filtran y ojo, no voy a ser hipócrita sabéis que os he compartido muchas veces muchas cosas de filtraciones, scans y demás pero en este caso me parece muy descarado y más teniendo en cuenta que la beta está a la vuelta de la esquina entonces yo, de momento, me voy a esperar las personas que han estado compartiendo esto ya han sido baneadas entre otras cosas, no quiero hacerlo por eso porque me voy a comer tremendo strike y tampoco me hace gracia pero, por ejemplo, os voy a poner en pantalla la persona que ha estado subiendo todas las filtraciones y es que esta persona tenía ya como 5, 6, 7 vídeos de Black Clover Mobile y han desaparecido absolutamente todos ¿qué queréis que os diga? le han metido un strike espectacular y ha volado y la gente que está compartiendo todo esto por Twitter la gente que está compartiendo todo esto también por su YouTube y demás honestamente, no me extrañaría que volasen dentro de muy, muy, muy poquito entonces yo, por motivos de tener un poco de cuidado de que le tengo aprecio a mi canal de todo el tiempo que llevo gastado en él y tal pues yo, de momento, entre unas cosas insisto, por respeto y entre otras, por miedo yo no voy a compartir nada aquí pero insisto, lo tenéis todo en Twitter lo podéis ver yo vengo aquí a informaros y hasta que no borren todos esos vídeos pues tenéis información bastante interesante por ahí insisto tenemos raids tenemos animaciones de summon tenemos más gameplay tenemos todos los personajes que están dentro del juego entre ellos personajes de fanservice como Juno vestido de uniforme Mimosa vestido de uniforme hasta vestido de uniforme y de momento, no él no está vestida de uniforme lo cual me molesta bastante pero bueno ya lo estará estoy prácticamente seguro toda esta información, insisto la tendréis en la descripción yo no os la puedo mostrar aquí pero simplemente quiero que lo sepáis por lo pronto yo no voy a enseñar absolutamente nada vamos a estar en directo hablando sobre esto el tema de la moralidad y tal y es que más allá de esto también hay un interés en el hecho de no compartir las cositas y es que también en su momento tuvimos o nos llegó la información de que a priori Black Clover Mobile Big Games Studio tendrá también un programa de creadores de contenido y esto es algo que me va a beneficiar tanto a mí en un futuro como es posible que os beneficie a los propios espectadores Netmarble recordad también empresa coreana también tiene una especie de programa de creadores de contenido no exactamente al uso como tal pero por ejemplo Netmarble reparte de vez en cuando códigos entre sus creadores para repartir entre sus entre los espectadores de dichos creadores para quien bueno para quien haya jugado Grand Cross en muchas ocasiones a los creadores les han dado códigos de 30 diamantes que es un multi para repartir a sus espectadores como ellos quieran que sean sorteos que sean tal que sean cual que sean los subs que sean los espectadores y a mí eso me parece espectacular yo de momento quiero formar parte de todo esto y si hago este tipo de cosas definitivamente lo más normal es que nos acaben vetando de este tipo de cosas ¿no? entonces si es posible de momento yo insisto lo que voy a hacer es esperar en cuanto todo esto sea oficial en cuanto ya nos digan que podemos compartir estas imágenes no os preocupéis que yo lo voy a compartir absolutamente todo que yo voy a estar por aquí comentando absolutamente todo sobre Black Clover No Wild y no salgo de lo que os debáis preocupar pero de momento estas filtraciones no voy a enseñarlas comentarlas muy seguramente haga un vídeo comentándolas y hablando un poquito de todo lo que hemos visto pero no las voy a enseñar solo espero que tengáis en cuenta esto esto no significa que no vaya a traeros información etcétera de todo lo que vayan filtrando y demás pero bueno no me voy a enrollar mucho más por aquí el vídeo es lo que es o sea es información sobre lo que acaba de pasar en la comunidad de Black Clover Mobile va a ser un vídeo cortito y más seguramente si me animo el vídeo en el que os comente lo que he visto en esas imágenes lo que me ha gustado lo que no me ha gustado etcétera etcétera ya sea un poquito más largo hablando sobre sobre todas estas cositas ¿no? así que yo por lo pronto me voy a despedir por aquí seguiremos hablando de esto en directo mientras jugamos a cositas no sé si jugaremos al SAO no sé si jugaremos al Pokémon pero todo eso recordad que lo tenéis ahí abajo en la descripción en Twitch en Twitch.tv para que haces inigrate recordad que los directos son totalmente gratuitos aún hay gente que piensa que Twitch es de pago os podéis pasar charlar un ratito conmigo que es algo que siempre se agradece y con muchas ganas de que salga Black Clover Mobile gente de verdad o sea no puedo estar más ilusionado con el proyecto de verdad que tiene una pinta increíble no puedo hacer nada más que hypearos toda la gente que me ha pasado los vídeos hoy me ha dicho estoy horny estoy caliente es que mira la pinta que tiene y es que es así es así desde Grand Cross no hemos visto ningún juego a tanta calidad como este que tenga tan buena pinta como este y yo creo que esta vez si gente yo creo que Black Clover Mobile o Black Clover Rise of the Wizard King o como lo queramos llamar el juego el nombre en japonés y demás va a ser posiblemente de los mejores juegos de móvil que tengamos delante y recordad en español y un montón de cosas más sobre todo lo de español que hay muchísima gente que por suerte por desgracia bueno por suerte no que por desgracia no entiende el inglés y hay mucha gente que cuando un juego está en inglés ni siquiera le da la oportunidad yo entiendo que la gente no le da la oportunidad a los juegos en japonés pero oye no dárselos a un juego en inglés ya es un poco preocupante pero oye el hecho de que el juego esté en castellano el hecho de que el juego esté en español es una gran noticia y obviamente esto va a hacer que entre muchísima más gente al jueguito y es algo que me hace muchísima ilusión así que nada muy seguramente hoy también tengáis un videito sobre Sao ya iremos viendo las primeras impresiones o lo que estuve jugando en directo porque tampoco podíamos jugar mucho porque está muy bugueado pero iremos viendo vaya muchas gracias por ver el vídeo ahora sí que sí espero que os haya gustado mucho si ha sido así no olvides darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover e insisto tened confianza yo os voy a traer mucha información simplemente decidido por el bien de mi canal y por el hecho de tampoco enemistarme de momento con Big Games no hacerlo hoy nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego